3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos fundamento de su existencia hipótesis de eugenio case aceleración o fuerza g primero algunos ovnis demostraron aceleraciones medidas por sistemas de detección de alrededor de 700 g los humanos incluso los astronautas no pueden soportar una fuerza g de 700 unidades la fuerza g es una medida de aceleración tratada en la lengua general como una fuerza aunque en rigor no sean las mismas magnitudes físicas está basada en la aceleración que produciría la gravedad de la tierra en un objeto cualquiera una aceleración de un g es generalmente considerado como igual a la gravedad estándar que es de 9 8 0 6 6 5 metros por cada segundo al cuadrado se escribe con g minúscula para diferenciarla de la constante de gravitación universal que es g mayúscula y su escritura se realiza en letra cursiva a diferencia del símbolo del gramo que va en letra redonda la fuerza g para un objeto es de 0 g en cualquier ambiente sin gravedad como el que se experimenta en un satélite orbitando la tierra y es de un g para cualquier objeto estacionario en la superficie de la tierra al nivel del mar por otra parte las fuerzas g pueden ser mayores a uno como en una montaña rusa en una centrifugadora o en un cohete la medición de las fuerzas g se hace por medio de un acelerómetro apariciones instantáneas en segundo lugar los ovnis pueden aparecer de repente casi instantáneamente y desaparecer de repente casi instantáneamente lo que es imposible para los aviones hechos por el hombre viajes instantáneos en tercer lugar estos ovnis observados pudieron viajar en el aire y el agua de un lado a otro sin ningún cambio significativo en la dinámica lo que también es imposible para los aviones hechos por el hombre hipótesis de eugenio case un puntero láser si un experimentador hiciera brillar un rayo láser en la superficie de la luna y girar a el láser con cierta velocidad angular el punto brillante del láser podría viajar a través de la superficie distante con una velocidad lineal muy grande incluso superior a la velocidad de la luz no se violaría ninguna ley física porque es información que no se puede transmitir más rápido que la velocidad de la luz mientras que el punto brillante no puede transmitir ninguna información de un lugar a otro de la superficie si el experimentador encendiera el láser en varios movimientos se observaría enormes aceleraciones del punto brillante así como la aparición y desaparición repentinas del punto brillante y la capacidad del punto brillante para viajar a través de secciones secas de aire y húmedas de agua sin cambiar la dinámica entonces se llamaría al punto o puntos brillante como un ovni u ovnis y los que observarán se devanarían los sesos tratando de explicarlos una cuarta dimensión ahora agreguemos una dimensión espacial adicional tanto a la superficie como al espacio desde el cual se proyecta la luz ahora la superficie se convierte en nuestro mundo tridimensional en el que la luz ingresa desde la cuarta dimensión espacial en nuestro mundo veremos un punto brillante tridimensional este punto brillante es la proyección de la luz proveniente del mundo de cuatro dimensiones en la pantalla tridimensional siendo la pantalla nuestro mundo tridimensional obviamente en esta situación observaríamos y registraríamos mediante sistemas de detección todas las tres desconcertantes características anteriores del punto brillante tridimensional a tales características que están mucho más allá de nuestras capacidades tecnológicas las llamaríamos ovnis puntos brillantes trazos tridimensionales etcétera en otras palabras dentro de esta explicación de las tres características desconcertantes de los ovnis observados los ovnis son las proyecciones tridimensionales de la luz que ingresa a nuestro mundo desde la cuarta dimensión dos universos paralelos con esta teoría de la configuración de dos universos tridimensionales paralelos incrustados en un espacio de cuatro dimensiones donde giran alrededor de su bar y centro se explica no sólo todas las observaciones astrofísicas relevantes sino también las desconcertantes características de los ovnis observados queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias